Bueno mi gente, ha llegado el día en el que os voy a enseñar mogollón de novedades la colección hogar eres tú que estaba deseandito que la viéseis y pues nada, feliz total Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bueno, espero que estéis súper bien y espero que estéis preparados para la cantidad de cosas que os voy a enseñar todo, todo, todo lo que os voy a enseñar son productos digitales que podéis conseguir a través de mi página de mi tienda en Etsy tenéis los enlaces abajo, ¿vale? no tiene pérdida, hay mogollón de cosas ya disponibles creo que la colección lo voy a dejar para lo último lo primero que os voy a enseñar por aquí que yo creo que por Youtube no lo enseñé sí que la enseñé yo creo que por la otra plataforma en los directos y es la colección Sombra Gris bueno ya sabéis que está a la venta la colección Sombra que es una colección puramente en blanco y negro que nos va ideal para complementar cualquier otra colección ya sea empresa o digital o para cualquier tipo de proyecto, ¿vale? todo fonditos así en blanco y negro pues he sacado una de ese estilo con fonditos distintos pero en colores grises, ¿vale? Sombra Gris, como el caballo de Gandalf pues Sombra Gris iré sacando de distintos colores creo que son fondos de armario que siempre, siempre viene bien tenerlos porque nunca sabes en el momento que te va a ir súper bien cualquier papelito de estos como veis son 12 diseños con papelitos súper monos con colores pues así todo grisecitos, blanquitos pues para que os combinen a la perfección con cualquier otro proyecto o para tarjetería las podéis imprimir en grande la podéis imprimir en pequeñito eso ya sabéis el tema del digital tiene eso positivo y es que podéis pues jugar un poquito con los tamaños así que os quería enseñar lo primero la colección Sombra Gris que creo que por aquí por Youtube nos la había enseñado bueno, vamos allá con la primera colección de palabritas, frasecitas que me las habéis pedido mogollón pero mogollón y vamos allá con la colección Sentimientos que son todo, todo son palabritas y frases en la colección Sentimientos vienen seis hojas tres modelos distintos lo que pasa es que viene en blanco y en negro, vale el fondo viene con un poquito de textura se nota sobre todo en el negro viene con un toque de textura pues para que no te chupe toda la tinta la impresora y además tenga ese efecto de texturita que a mí me encanta entonces yo me las estoy imprimiendo pues dos por página la misma pero dos impresiones en una cartulina y así podéis ir variando los tamaños si queréis pues que las palabritas y las frases pues sean más grandes o más pequeñas entonces son tres modelos de frases y palabras pero lo tenemos repetido en negro, vale y pues son estas así pues este tipo de palabritas frasecitas pues cosas que digo yo mucho cosas así bastante positivas palabras chulas cosas que siempre nos van a ir súper bien en los proyectos y que yo ya estoy utilizando en los míos, vale sí que es verdad que la hoja que viene en las palabritas sueltas yo casi que la imprimiría en cuatro mirad aquí he impreso dos en media hoja y dos en media hoja vale eso a la hora de imprimirlo te da la opción cuando tú le das a imprimir que puedes poner pues varias copias pues tú le das a varias por página yo aquí puse pues dos blanquitas y dos negritas y ya esto pues lo guardo mirad yo lo tengo guardado en esta carpetita que la verdad es que está súper vieja pero es un tamaño A5 súper guay súper guay para tener recortaditas y tener ahí preparadas las palabritas y las frases para utilizar vale he sacado unos nuevos digistamps si es que los podemos llamar digistamps nuevas imágenes de marcos son cuatro marcos que la verdad es que surgieron a raíz de que yo estaba haciendo un proyecto y me venían bien unos marcos tener algunos marcos así grandecitos pues los hice los hice en ese momento y pensé que pues a lo mejor os gustaría tenerlos y lo tenéis ya allí en Etsy vale y bueno pues hice estos marquitos vale estos están impresos en un tamaño folio en DIN A4 pero también los podéis imprimir por ejemplo pues en dos o sea sin más es el tema del digital podéis imprimiros los marquitos pues dobles en una hoja y así los tenéis más chiquititos creo que son cosas básicas que siempre te apañan cualquier proyecto y que podemos imprimir las veces que nos dé la gana de forma rápida y recortar cuando compráis los marquitos os llega también os llega el archivo en negro vale como los digistamps pues este el archivo en negro normal os llega en gris clarito pues por si quisieseis vosotros delinearlo de cualquier otro color vale que sigáis un poquito la línea gris y lo podéis delinear o también os llega el archivo PNG que eso significa que no tiene el fondo o sea tiene el fondo transparente pero sí que tiene todo el borde de los marcos o sea todo el interior de los marcos viene en blanco por si los queréis utilizar para recortar con los plotters de corte tipo cameo crícat etc etc vale están preparados para que los podáis cortar con las máquinas creo que quedan súper monos en los proyectos creo que son unos básicos muy baratitos y que o sea lo podéis usar en cualquier tipo de proyecto del estilo que sea ya tenemos otros en Etsy o sea estos serían los segundos que subo y creo que además porque a mí el tema de los marcos es algo que me vuelve loca creo que adorna muchísimo cualquier proyecto así que bueno ya tenemos los marcos número 2 vale y vamos allá con la colección que sale este mes hogar eres tú llevo con esta colección un montón de tiempo y es que ya subí en mi canal secundario paniculata que ahora está parado porque no no tengo tiempo para subir allí cosas pero allí os subí el vídeo un vídeo en el que estuve coloreando casitas pintando casitas con acuarelas hace ya un montón de tiempo y de ahí surgió esta colección porque las casitas que coloreé que estuve pintando con acuarelas han sido las protagonistas de la colección vale en principio iba a ser como una lámina pero me lié me lié y ya sabéis al final ha salido hogar eres tú creo que el título ya en sí es súper bonito unos colores así amarillitos grises como azulitos verdosos alguna especie de color berenjena bueno un poquito colores así creo que está súper bonita y bueno deciros que no son 12 diseños como he hecho hasta ahora son 14 diseños decorados más las dos hojas de recortable creo que está súper chula esto os la voy a enseñar en la mesa que ahí la vais a ver y aquí os enseño la colección os la enseño mejor en la mesa para que la podáis ver mejor los 14 diseños más las dos hojas de recortables mirad empezamos por los recortables mirad que monos todas estas cositas para recortar me encantan las casitas así con este efecto así acuarela y con textura y demás unas tarjetitas que siempre incluyo porque te pueden combinar pues guay para el project life o para añadir a los álbumes a mi me gusta mucho siempre que haya tarjetitas y por aquí las casitas con otro estilo así de de colores y de líneas etc aquí como una hojita de una libretita dos etiquetas con el mogollón de casitas por ahí frasecitas algunos elementos para recortar todas estas banderitas me gustan un montón las he querido dejar en rectángulo porque para cortar así un piquito siempre lo podéis hacer cuando queráis y así pues las podéis tener o en rectángulo o recortarlas en forma de pico y pues aquí están todos los recortables y empezamos por los papeles este es un papel que me gusta un montón y que tanto este como este de casitas luego os cuento porque va a haber un extra para el combo ya luego os lo enseño todo ¿vale? pero fijaos en estos dos papeles que me gustan un montón este en un color así como mostaza con todos los bocadillitos con corazones ya sabéis que me encantan este con un fondo así de súper textura con todas las casitas así puestas en mogollón este como si fuesen circulitos de acuarela en los tonos de la colección este que es un muy como muy sutil lleno de manitas ramitas y un papel así como como con con manchas o sea un papel así ¿veis? como si fuese medio de como constelación con manitas así pero muy tenue que me parece precioso por aquí tenemos este de floripondios vamos plantitas y florecitas que me parece ideal sobre un fondo así también texturizado me parecen súper monas así algunas así muy acuareladas me parece un fondito súper bonito este que es ideal de plantitas así en acuarela como hecha así como si fuesen filas así lo podéis usar así o lo podéis usar así como más os convenga ya sabéis este con las líneas muy de los colores de la colección con el fondo también de textura unas rayitas así como si fuese acuarela el de los bocadillos pero en este tono más verde apagadito con textura con los bocadillitos un poquito más grandes y más separados este que tiene como notitas de música así de fondo y un montón de las plantitas que están apareciendo por la colección con una mancha de acuarela me parece súper mono este papel este de las plantitas así por los lados que me parece ideal para utilizarlo así directamente de página no me digáis quedan súper guay me encanta cuando hay elementos a color y elementos así en línea en línea negra o en línea así directamente me encanta lleno de salpicaduras por aquí un papel donde pone todo el rato hogar es donde tú estés vale con las H de hogar pues cada vez de un color así algunas así un poco random las casitas en modo chiquitito de colores así formando un patrón así todo el papel me parecen súper monas por aquí las plantitas pero en grande y lo que os digo algunas pues con color y otras sin color me parecen súper bonitas y un fondito en blanco con todas estas ramitas así como muy de bocetillo que me parece precioso este papel lo tenéis totalmente preparado para imprimir en velum o en craft vale yo ya lo he utilizado así en el álbum que estoy haciendo mirad veis lo he impreso en velum lo he impreso en craft y en cartulina como tiene el fondo clarito no os da ningún problema este también lo podréis imprimir el de todos los que son así blanquitos los podéis imprimir en velum en craft tenéis que hacer la prueba porque queda súper guay y bueno estos dos papeles que me parecen bastante guays para poderlos imprimir en craft y en velum ya os voy a enseñar algo para el combo que he preparado de regalito exclusivo con la gente que compre el combo y bueno acompañando a la colección principal hogar eres tú llegan un kit de siete papeles básicos o sea funditos básicos que podéis combinar con la colección a mi es que me encanta el tener papeles como muy basiquitos muy de un color y ya está para combinar con papeles así que tienen bastante estampado o sea a mi me gusta como que respire un poco de estampado en los proyectos pero eso es una opinión personal así que he hecho unos fonditos pues en los colores más así de la colección que combinen y que puedan pues ir perfectamente con la colección principal obviamente así que son siete diseños para combinar la colección principal ¿qué más cositas acompaña en esta colección? bueno he sacado unos digistamps de las casitas porque me parecen una monería ¿vale? son como las que yo estuve coloreando las digitalicé las pues las mejore un poco las modifique un poquito pues para que fuesen un poquito mejor pues para colorearlas y tal e hice este combito de de pues ocho casitas son súper monas las podemos utilizar para colorearlas o las podemos utilizar en blanco sin más para decorar cualquier cosa en blanco yo las estoy usando también en blanco de momento no me he puesto a colorearlas porque no he tenido tiempo y bueno las podéis imprimir pues tanto en Dina 4 así en tamaño normal o las podéis imprimir pues igual como todo dos diseños por hoja y las tenéis pues un poco más chiquititas incluso las podréis tener súper chiquititas imprimiendo cuatro diseños por cada hoja como los considero digistamps cuando os lleguen como los marcos y todo vale os van a llegar el archivo en negro como las que os acabo de enseñar este es con el archivo en negro os van a llegar en gris por si las queréis colorear con la técnica no line color o las queréis delinear vosotros con otro color o lo que sea os va a llegar también con la línea gris clarita y os va a llegar igual el archivo png que es con el fondo transparente pero toda la casita tiene fondito blanco para que lo podáis recortar con los plotters de corte vale que no os lo he dicho con los marcos pero os vienen archivos ya en pdf y en word con las casitas ya en distintos tamaños para que solamente las tengáis que imprimir las casitas y los marcos lo mismo ya os viene un archivo le dais a imprimir y ya las tenéis en distintos tamaños tanto en negro como en gris vale para la gente que nos apaña mucho redimensionando pues ya está para redimensionar las cosas podéis utilizar cualquier editor de texto como un word vale yo tengo mac pero tengo el word tengo el paquete de microsoft de office instalado en el en el mac y en el word también lo podéis hacer con el pages nunca lo he hecho la verdad pero ahí podéis redimensionar las cosas porque las colecciones digitales en chiquititos son ideales para tarjetería o para hacer proyectos chiquititos o para mini álbumes yo lo hago un montón tengo pendiente de hacer un vídeo donde redimensiono para la gente que no se apaña o no se o no sabe bien como hacerlo a ver si lo grabo y para que lo podáis ver ya os he enseñado la colección hogar eres tú con sus básicos y os voy a explicar en qué va a consistir el combo vale el combo hogar eres tú va a estar compuesto por la colección principal la colección de básicos los digistams y por comprar esas tres cosas que ya le he bajado un pelín el precio solo por comprarlo en combo comprar las tres cosas juntas ya tiene un poquito más bajo el precio pero es que tienen hay tres extras de regalo vale bueno ya habéis visto que en la colección hay un par de patrones que me gustan un montón que son este de los bocadillitos amarillo y este de las casitas el máximo gollón de casitas que pasa que para imprimir estos dos diseños en velum en papel cebolla o en craft te va a imprimir todo el color y no van a quedar bien así que para la gente que compre el combo además de tener un pequeñito descuento he sacado de regalo algo exclusivo para el combo vale que son esos diseños pero ya preparados para que lo podáis imprimir tanto en velum veis las casitas para que lo podáis imprimir tanto en velum como en craft y así os queda sin el color debajo y podéis imprimir lo que queda ideal creo que las impresiones en craft son divinas y en velum también nos da muchísimo juego este tipo de de papeles así en los proyectos yo los estoy usando un montón abajo en la descripción aparte de los enlaces de la tienda os voy a dejar los enlaces de todo el material que yo utilizo de la impresora de que papel craft utilizo de que papel velum o papel cebolla utilizo vale ahí lo vais a tener todo en que cartulina imprimo si lo hago para colorear si lo hago para o sea toda la información la tenéis en en la información de mis vídeos lo tenéis todo vale entonces para el combo va de regalito además esto es exclusivo porque no se va a conseguir de ninguna otra manera estos cuatro vamos estos dos diseños el diseño de las casitas y el diseño de los bocadillos y tenéis de regalo este set de etiquetas que creo que es ideal para también utilizar en plotter de corte y que te lo recorte vale o lo recortamos a mano yo lo he estado recortando a mano y lo he estado utilizando a mano porque ni plotter de corte ya no me funciona estoy pendiente a ver si me compro otro así que de regalito tenéis estas etiquetitas que he hecho con estos dibujitos pues una casita pues un un bocadillito con corazón como el de la colección con esta ramita con un sobrecito que me parece monísimo con la tacita y con esta plantita pues que también aparece en la colección cosas que están en la colección que le va súper bien esto sí que lo podéis conseguir aparte vale lo tenéis como si fuesen digistams de la misma manera vale estas etiquetas que las tenéis también pues en gris clarito las tenéis de la misma manera que todos los digistams pues también así entonces el combo por comprar todo junto en plan la colección principal los básicos los digistams de las casitas tenéis de regalo los dos diseños ya preparados para imprimir en craft o en velum es el regalito de las etiquetas y un pequeño descuento por la compra de todo junto vale o sea a tope de power y nada creo que está todo súper mono espero que os guste un montón os voy a enseñar un poquito por encima el álbum que estoy haciendo yo con esta colección con papel craft con todo vale os lo voy a enseñar un poquito por encima no está totalmente terminado pero es un tronchete de estos que os gustan y mirad pues por aquí utilicé la colección de sentimientos y pues nada este álbum creo que os va a gustar un montonazo y creo que hasta aquí todas las novedades hay un montón de cosas nuevas en Etsy no os agobiéis si no podéis comprar a lo mejor todo lo que queréis son productos digitales no se van a acabar siempre van a estar ahí para cuando os apetezca o para cuando podáis comprarlo o para cuando os apetezca yo que sé o para cuando lo necesitéis vale así que siempre va a estar ahí disponible y nada mi gente contadme cositas que es lo que más os ha gustado de todo no sé contadme cosas se avecinan próximamente otras novedades que todavía no he podido tener listas para ahora mismo pero bueno voy a ir subiendo un montón de cosas distintas a Etsy creo que tiene me está molando mucho el tema digital así que nada mi gente comentadme que os ha gustado más de todo y pues nada os agradezco infinito que os suscribáis al canal que me dejéis vuestros comentarios vuestros likes que compartáis este vídeo a quien le pueda gustar y que estéis aquí como siempre conmigo os mando un besito enorme espero que estéis súper bien ¡Mua!